Bienvenidos a los resultados de la lotería del lunes 26 de junio del 2023. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 4, 6, 2, 7, serie 1, 2, 0. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.